Música Traemos el brazo acá atrás, empujamos con el brazo hacia abajo, el codo, muy bien, mantenemos ahí 15 segundos y luego cambiamos de brazo. Ahora traemos el brazo al lado contrario, para estirar los músculos del hombro tratamos de tomar siempre por delante del codo para no lastimar la articulación. Igual mantenemos ahí 15 segundos y luego cambiamos de brazo. Llevamos un brazo al frente con la palma de la mano hacia abajo y tomamos con la otra mano todos los dedos para estirar la muñeca. Sostenemos 15 segundos, muy bien y ahora cambiamos. Música Cruzamos los dedos al frente, flexionamos un poco las rodillas, la espalda la mantenemos recta y vamos a meter la cabeza en medio de los brazos. Estiramos ahí, mantenemos esa posición durante 15 segundos. Música Por último llevamos la pierna hacia atrás, tomamos la pierna con un brazo y la llevamos lo más cerca al glúteo posible. Igual, sostenemos ahí durante 15 segundos y luego cambiamos a la otra pierna. Música Eso es, perfecto. Música 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 Gracias por ver el video